Muy buenas a todos, hoy tenemos una entrevista a Jaime Espinar, que es delegado de Servicios Públicos, Desarrollo Sostenible, Medio Ambiente, Protección Animal y Participación Ciudadana. Muy buenas. Muy buenas, un placer estar aquí, aunque es verdad que ha estado un ratito en decir nombre completo. Bueno, es todo para nosotros que esté aquí en el día de hoy. Bueno, para mí también es un placer poder estar compartido con vosotros y explicar un poco cómo están siendo los primeros días del nuevo gobierno de Jerez, a mí es un placer. Y bueno, mi primera pregunta es que en estas primeras semanas de gobierno se ha dado tiempo para valorar algo de la situación del ayuntamiento. Bueno, sí, desde el primer día lo primero que hicimos es valorar cómo estaba la situación de las diferentes delegaciones, en este caso de las áreas que me ha tocado llevar o dirigir, en este caso, y bueno, sí hemos podido valorar que frente a las campanas que lanzaba el anterior gobierno, el que estaba en el pasado en Jerez, la verdad que la situación dista mucho de esa situación tan buena que marcaban ellos. Por ponerte un ejemplo, cuando yo pregunté, por ejemplo, la delegación de medio ambiente, qué presupuesto es el que quedaba disponible para poder hacer actuaciones que no estuvieran previstas, me dijeron que quedaban 232 euros para acabar el mes, 232 euros, ¿vale? O por ejemplo, cuando yo preguntaba que por qué no se pintaban los pasos de peatón y que era una cuestión que era muy importante, me decían que se había gastado en seis meses el presupuesto anual de pintado de paso de peatón, es decir, que actualmente está ese presupuesto agotado, pues así que hemos ido viendo todas esas cuestiones que nos hacen ver que hay cosas que no estaban bien, pero la cosa no es, nuestro objetivo no es estar mirando hacia atrás, lamentar, no hay que ver qué más nos lo han dejado, no, la cosa es, nos hemos encontrado en el ayuntamiento así, hay que tirar para adelante y sobre todo hay que mejorar los servicios públicos, que es la tarea que a mí se me ha encomendado. Bueno, con varias legislaturas de experiencia, a pesar de su juventud, para los que aún no saben su nueva labor en el ayuntamiento, ¿en qué ayudan las áreas que gestionan al ciudadano de a pie? Bueno, una gran responsabilidad, es decir, yo agradezco mucho a la alcaldesa María José García Pelayo que haya contado conmigo, porque es cierto que cuando la gente me pregunta ¿qué es lo que llevas tú en el ayuntamiento? y al final es aquello que desgraciadamente peor estaba en la ciudad, que son los servicios públicos, y es muy triste decirlo cuando además estamos hablando de la quinta ciudad de Andalucía, y eso es un reto muy importante, una responsabilidad, pero también para mí es un reto muy ambicioso en el sentido de que hay mucho margen de mejora en todo lo relativos a servicios públicos, servicios públicos todos, desde que uno se despierta hasta que se acuesta, es decir, desde el estado de las calles, la limpieza de las calles, de nuestros parques, de nuestros jardines, los autobuses urbanos, el estado de los acerados, es decir, al final engloba un área bastante grande y además que tiene que ver con el día a día de los gerezanos, así que es una gran responsabilidad, pero también un reto muy apasionante que yo tengo muchísima ilusión en poder ir poco a poco dando pasos hacia adelante. Y hace escasos días ha aprobado dos importantes asuntos relacionados con el medioambiente de Jerez. Bueno, ¿nos podrías explicar en qué consiste? Sí, bueno, hemos aprobado por un lado la adjudicación de la planta de las calandres, que es la planta de tratamiento de residuos, que desgraciadamente se encontraba en un estado bastante mejorable, vamos a dejarlo así, es verdad que era una licitación que tocaba, es decir, que no es mérito de nadie el paso del tiempo, es decir, la licitación, la concesión anterior se había terminado, por lo tanto había que sacar una nueva, pero nosotros, desde que entramos en el gobierno, lo que dijimos es que había que acelerar lo máximo posible esa licitación, dentro, por supuesto, de los plazos y los cauces legales, pero que no dejáramos ralentizada esa licitación porque creíamos que era muy importante para la ciudad poder tener una planta adaptada a las nuevas tecnologías, adaptada a las nuevas realidades medioambientales, pero también era muy importante para los trabajadores que allí trabajaban y que trabajan, que tienen que hacerlo en las mejores condiciones posibles, por lo tanto, como primer reto, la primera semana, nos pusimos en contacto con el comité de los trabajadores de las calandrias y ya nos dijeron, esto no se puede quedar dormido, y nos pusimos manos a la obra desde la primera semana para que, en el menor tiempo posible, como se ha visto, ya estén adjudicadas esas obras que son muy importantes para la ciudad. Y la otra gran inversión que hemos aprobado es la implantación en Jerez del quinto contenedor, que es el contenedor marrón. Ese contenedor debería de estar ya implantado en Jerez hace un año, es decir, Jerez está incumpliendo lo que establece la ley y lo que establece la Unión Europea, que es que ya debería estar implantado en Jerez el quinto contenedor. Uno puede ir a diferentes ciudades de Andalucía, de España, y ver cómo ya hay otro contenedor allí, no te tienes que ir muy lejos, hasta en rota, ya tienen implantado ese... Bueno, ahora se van a tener los residuos orgánicos, es decir, los restos, en aquello material que es más biodegradable, pues eso se va a reciclar en este contenedor y además tendrá un tratamiento diferente, sobre todo con vista a su reutilización, que se revierta en el medio ambiente. Por lo tanto, esta era una exigencia que establecía la ley, pero Jerez no lo había hecho. Nosotros también le habíamos dado una celeridad porque aparte estaba sujeta a fondos europeos. Por lo tanto, eran todos los ingredientes precisos para que nos pusiéramos a trabajar lo antes posible para tener ese contrato, en este caso en la licitación, que ahora se abre y esperamos que en el menor tiempo posible esté implantado el contenedor marrón en Jerez, pero que nosotros calculamos que será alrededor del mes de diciembre, cuando ya se implante este contenedor marrón, que eso además implicará que tengamos que hacer mucha pedagogía, mucha campaña de información para que todos los ciudadanos conozcan en qué consiste el contenedor, cómo se recicle, sobre todo que ellos sean conscientes en Jerez, que en Jerez sí se recicla, por supuesto, y sobre todo que sirve que los domicilios reciclen porque va a ir destinado a mejorar el medio ambiente. Así que ahí tenemos también una tarea importante. Bueno, pronto veremos ese contenedor marrón por la ciudad de Jerez. Y por otro lado, los montes propios de Jerez son el gran desconocido para esta ciudad. ¿Qué se va a hacer a nivel municipal para aprovecharlos? Sí, eso nos habíamos dado cuenta. Yo creo que todos los jerezanos podíamos preguntar cuántos conocen, por ejemplo, los montes de propios. Yo creo que es el pulmón verde de Jerez que todo el mundo debería de conocer. También tuve la oportunidad de asistir la primera semana de gobierno al descorche, que es la actividad que se desarrolla allí, entre otras, y otras actividades que realiza los montes de propios. Y nuestro objetivo, y además algo que la alcaldesa lo tiene muy claro, es ponerlo en valor. ¿Y cómo se pone en valor? Es decir, tiene diversos espacios, como son para realizar turismo, que hay que ponerlo en valor. Es decir, no sé si los jerezanos saben que pueden ir allí a pasar un fin de semana, evidentemente con todas las medidas de seguridad y con toda la limpieza, etcétera, pero ya se puede hacer. Hay otros espacios que queremos ponerlo en valor para también que los jerezanos puedan disfrutar de él y también puedan estar allí disfrutando de ese turismo rural que ahora mismo está en auge, que eso también revierta al ayuntamiento, pero también desde el punto de vista del deporte, del deporte de aventura, del senderismo, también se pueden hacer muchas cosas. Ya en el gobierno anterior de María José García Pelayo se pusieron en funcionamiento senderos en los montes de propios. La idea que había cuando se gobernó en Jerez era ampliar las actividades en los montes de propios, eso se quedó totalmente paralizado, así que nosotros queremos recuperar que haya actividades de ese tipo en Jerez. Es decir, que yo creo que Jerez tiene muchísimo potencial también en materia de turismo rural y nosotros lo que queremos es sacarle el mayor partido posible, siempre y cuando, por supuesto, dentro del respeto al medio ambiente, al entorno y a la limpieza del mismo, pero eso es más del suyo. Pues sí, bueno, importante también todo aquel que quiera acercarse a un test propio. Claro. Y bueno, participar en un día así muy turístico y aparte también hacer actividades que se puedan hacer allí. Claro, y eso también, pues perdona que te escuste, que yo invito a todos los jerezanos que lo conozcan. Es decir, esto está abierto a todos los jerezanos, incluso si quieren organizar excursiones, si quieren visitarlo, que se pueden poner en contacto con Emensa, que es la empresa, y estaremos encantados de dar a conocer ese pulmón verde. Como he dicho anteriormente, damos por hecho que todas las personas que vayan van a cuidar nuestro entorno. Así que nosotros, las puertas de los montes propios, por supuesto, van abiertas para todos los jerezanos porque es suyo, es de Jerez. Bueno, se lo damos por supuesto y sí que lo van a cuidar. Y por otro lado, el zoológico de Jerez es uno de los mayores reconocimientos que tiene a nivel nacional. Sin embargo, en los últimos años eran muchas las quedas de los usuarios por falta de especies y, por supuesto, de suciedad en el parque. ¿Cuál es el futuro de este zoológico? Bueno, nosotros tenemos clara la hoja de ruta que tenemos en el zoológico. Es cierto que hay un sector de la población muy amplio y que concibe los zoológicos no como un parque temático, si podemos hablarlo así, sino como un centro de conservación de especies. Y ese es nuestro objetivo. Es fundamental como gobierno que el zoológico, pues poco a poco, deje de llamarse zoológico para que sea un centro de recuperación de especies, porque yo creo que es lo que todo el mundo quiere. Y en Jerez se están haciendo importantes labores en esa materia. Es decir, en Jerez tenemos proyectos europeos que son pioneros y que a lo mejor los jerezanos no conocen en profundidad lo que se está haciendo. Es decir, tenemos especies que son de las más amenazadas de Europa y que en Jerez se están conservando y se está haciendo un trabajo enorme por los profesionales para que esas especies no se pierdan. Por lo tanto, ese es el objetivo que tenemos como gobierno municipal, esa evolución del zoológico como centro de recuperación de especies. Eso que conlleva, conllevará a un futuro que las instalaciones sean más amplias, que todo se asemeje lo máximo posible al entorno en el que estos animales pues tienen su hábitat natural y evidentemente aquellas otras especies que no formen parte de programas de recuperación de especies, evidentemente nuestro objetivo no es que vuelvan a estar en un zoológico porque si no están dentro de un programa de recuperación de especies creemos que no deben estar en un zoológico porque desde nuestro punto de vista no tendría un sentido. Es decir, que todo lo que se haga en el zoológico tiene que estar siempre encaminado a los programas de recuperación de especies y también, y que es muy importante, hablar del valor botánico que tiene nuestro zoológico. Es decir, que nunca se pone lo suficientemente en valor que hay especies arbóreas que son una auténtica maravilla y que no existen en ningún lugar de España. Por lo tanto, ese es el objetivo que nosotros tenemos y evidentemente hace falta muchas inversiones. Por lo tanto, que eso es lo que queremos que llegue ya este mismo verano vamos a poder anunciar una inversión importante que se va a hacer en el zoológico de una nueva instalación que está relacionada además con especies de la provincia de Cádiz que va financiado con fondos de la Junta de Andalucía y creemos que va a ser muy interesante y a partir de ahí ir dando pasos para mejorar lo que se hace en el zoológico pero con esas vistas claras como centro de recuperación de especies. Estoy segura que eres un zoológico magnífico aquí en la ciudad de Jerez. Y por otro lado, ¿qué va a significar para Jerez el nombramiento de Almundena Martínez como presidenta de la Diputación de Cádiz? Bueno, al final ya no solo evidentemente de tener una compañera jerezana que al final es tener un acento jerezano en la Diputación de Cádiz y además amiga sino también por supuesto que gobierne el Partido Popular en la Diputación de Cádiz y yo creo que va a traer muchas cosas buenas a Jerez porque al final cuando los gobiernos tienen la misma hoja de ruta al final todo se encarrila, todo se encauza mucho mejor. Yo lo he podido comprobar con mis compañeros de la Junta de Andalucía. Yo siempre lo digo, yo no vengo a criticar a nadie porque no es mi fin pero cuando hemos tenido que abordar ciertos problemas como por ejemplo la plaga de mosca que ha azotado a Jerez que hemos tenido que coordinarnos y que ha sido magnífico entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Jerez mis compañeros me decían qué alegría que estés tú como delegado de Medio Ambiente porque si hubieran estado otros que estaban anteriormente a lo mejor esto se podía haber enconado porque hay ciertos partidos y ciertas personas que buscan más el enfrentamiento político o el enfrentamiento partidista aprovechando las administraciones que resolucionan los problemas pues al final nuestra visión como partido es de tirar hacia adelante y de Juanma Moreno lo está demostrando la Junta de Andalucía que él no distingue colores políticos de ayuntamiento él va trabajando sin embargo tenemos un partido socialista que ha hecho todo lo contrario y el ejemplo es claro por lo tanto que Almudena Martínez sea la presidenta de la Diputación de Cádiz y para nosotros es una gran alegría sabemos que vamos a tener una mano amiga pero que tengamos también un gobierno del Partido Popular en la Diputación yo creo que va a permitir que todo fluya mucho más y que va a ser beneficioso para Jerez Sí, seguro que sí Por otro lado también las últimas semanas han sido varias las noticias que evidencian la mala gestión del anterior gobierno local de Mamén Sánchez ¿Cuáles son esos primeros marrones en los cajones y qué se está haciendo para solucionarlo? Bueno, nos hemos encontrado cuando hemos llegado a la alcaldía de Jerez uno pregunta bueno, ¿qué proyectos hay que están afectados con fondos europeos y qué plazo tenemos para poder ejecutarlo? Y algunos nos encontrábamos que no se había presentado la documentación que se requería y ellos decían que sí se había presentado o incluso ya es el colmo de los colmos que es el tema del mercado de la plata una inversión que se había obtenido de los fondos europeos donde ni siquiera se había admitido el requerimiento que le hacían los propios fondos europeos que lo que tenía que era que cambiar una fecha no tenía que cambiar el proyecto es decir, porque el proyecto que había remitido el gobierno anterior tenía una duración mayor que lo que permitían los propios fondos europeos lo que entonces te pedían ajuste usted al tiempo que está pues ni siquiera se había contestado ese requerimiento y lo peor que se puede hacer es gestionar mal y encima querer engañar a los ciudadanos que es lo que ha hecho el Partido Socialista y sigue haciendo porque llega a decir cuando contesta que es que no se le había requerido eso no había llegado un requerimiento y nosotros hemos tenido que sacar un documento oficial en el que dice que el día 23 de mayo había llegado un requerimiento al Ayuntamiento de Jerez diciéndole que tenía que cambiar la fecha y que no se hizo y como consecuencia de eso Jerez ha perdido más de un millón de euros ¿y qué contestan? pues contestan que es que ellos no lo habían visto que es que ningún técnico se lo había enseñado es que eso a quién van a engañar yo sé perfectamente los proyectos que están en mis áreas con fondo europeo y yo tengo la responsabilidad de estar encima de cada uno de ellos porque es mi responsabilidad no puede hacer caer sobre un técnico la responsabilidad de la gestión diaria de un ayuntamiento porque la gestión la tiene que dirigir el gobierno y al final lo que se ha demostrado es que no estaban dirigiendo la ciudad y así ha estado como ha estado y sobre todo así han tenido el resultado que han tenido por mucho que ellos quieran decir que la ciudad estaba perfecta y además le digo yo que todavía estamos buscando los 46 millones de euros que dicen que ellos nos dejaron a nosotros para inversiones en Jerez todavía estamos buscando los 46 millones de euros y bueno ya para finalizar y esta pregunta es obligada ¿qué valoración hace de las elecciones generales? bueno las elecciones generales al final se ha demostrado que los jerezanos querían habían apostado por un gobierno del cambio igual que habían apostado tanto en mayo del 28 de mayo como en las elecciones andaluzas y nosotros el resultado que ha tenido el partido popular en Jerez creemos que ha sido un resultado muy bueno donde hemos sacado más de 20.000 votos más que en las elecciones anteriores y eso al final es un respaldo a lo que estamos haciendo en el ayuntamiento evidentemente a nivel general nosotros estamos convencidos de que los españoles también han votado por el cambio en España por mucho que el partido de socialistas y el señor Sánchez quiera considerarse el ganador de las elecciones el ganador de las elecciones ha sido Alberto Núñez Feijó que ha sido la persona más votada por todos los españoles y el señor Pedro Sánchez ha perdido las elecciones siendo el primer presidente del gobierno en activo después de creo yo que de Felipe González que pierde unas elecciones a la reelección por lo tanto yo no sé qué campanas al vuelo lanzar partido socialista nosotros lo que vemos es que los españoles han apostado por un gobierno del partido popular y lo que debería de hacer el partido socialista es respetar eso es decir respetar la voluntad de los españoles y permitir que haya un gobierno del partido popular en España porque estamos hablando de que o gobierna el partido popular en España con las políticas que se están demostrando que están funcionando en la Junta Andalucía que están funcionando en Jerez o tenemos un gobierno que depende de los herederos de ETA que depende de los independentistas que depende de aquellos que no ven España como lo vemos el resto es decir que quieren romper España yo creo que al final estamos entrando en un bucle bastante negativo si hacemos depender la gobernabilidad de España en personas que quieren que España sea ingobernable bueno me he quedado con tu explicación yo creo que la he tenido que llegar a todo el que esté viendo la entrevista desde casa pues muchísimas gracias gracias a ustedes y un placer siempre venir aquí cuando vosotros lo necesitéis aquí estaré el primero el placer es nuestro muchísimas gracias